¡Muy buenas! ¿Qué tal chicos? Aquí Chechar con otro video First Look. Hoy vamos a jugar Adventure Quest 3D. Sí, yo sé que les suena ese nombre, la verdad, el Adventure Quest. Porque era un juego bastante, bastante viejo. Solo que en ese entonces era un juego 2D y de navegador. Pero como están viendo ahorita, ahora hay una versión 3D. Claro que sí, es bastante nuevo el juego. Bueno, está en close beta ahorita. Pero no se preocupen que el Open Beta empieza en octubre. Entonces, ya, ya, pronto, pronto. Y es gratis el juego también. Otra cosa es que el juego va a estar disponible para móviles también, ¿ok? Y no solo para PC. Pero bueno, vamos a empezar con el juego. Vamos a crear un personaje, pero no sé por qué no hay música de fondo. Pero bueno, esperemos que ya entrando al juego ya le pongan, ¿verdad? Este está bueno, este. ¡Oh yeah! Color de cabello. ¡Ay, perdón que hace mucho no subo videos! Es que han pasado tantas cosas. Vaya, con decirles que ya regresé a Estados Unidos... Eso es feo, eso es feo. Yo estaba tan feliz allá en Honduras, pero bueno. De vuelta a la realidad. ¡Qué montón de colores, carajo! ¡Ah, dejémoslo blanco ya! Eh, color skin, eh, ok. Vamos a escoger cualquiera y... No, no, que colores más raros, Dios. Ah, pero sí está bien. ¿Warrior? Ok, estas son las clases. Tenemos al Warrior, al Mage, al Rogue. Al Warrior, Mage y Rogue. Ok, solo tenemos tres clases. Bueno, el juego está en Open Beta, no sé. Vamos a darle crear. Tal vez más adelante le vayan a añadir más, ¿verdad? Vamos a darle play, listo. Entrando al juego. Aquí... ¡Ah, y solo hay un servidor! Bueno, beta server, ok. Vamos a darle al beta server. Bueno, gamers, les menciono que yo nunca jugué Dragon Quest, entonces... Bueno, no conozco las ciudades y nada, nada del juego, ¿ok? Ya están sabidos. Controles, dice WSD o con el mouse. Listo. ¡Ups! ¿Qué pasó? ¿Lo voy otra vez? Aquí dice... Ah, ok. Este tipo me está hablando. Thank goodness you're alive, ok. Ok, estoy vivo, sí. ¿Hallware? Sí, ok. Vamos a saldarnos esto. Ok. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo quito esto? Ah, got it. Ok, ok. Ok, listo. Como todos los juegos, ok. No puede rotar la cámara con el mouse. WSD moverse y... Creo que no puede matar estas cosas. A ver. Ok. Tengo skills ahorita. Vamos a salvar a estos tipos. Vamos a apretar el segundo a ver qué hace. Ok, lo envenené, carajo. ¡Patada! ¡Jua! Tengo patada, yo. El número cuatro hace... ¡Bleh! Ok. Y el quinto, creo que me ha dado invisible. Eh... Quiero que me paguen. ¡Ja, ja, ja! Ah, ok. Creo que solo tengo que avanzar. Podemos saltar también, ¿eh? Y el juego, ¿saben? Solo pesa... Como 47 MB. Eh, good, you're here. Yeah, I always knew that you would be the one that would be broken. You need a healer. Eh, ok. Vamos a darle a ti. Ocupamos un healer. Creo que me va a poner una intro. No, no. ¡Ja, ja, ja! Los dos muriéndose de miedo. ¡Ja, ja, ja! Pene, pene. No entiendo. No es por qué me está bajando tanta vida este. Creo que me está pegando este tipo. Revive. ¿Sabías que... Ah, target is friendly. Dice, no le puedo pegar. Bueno, entonces vámonos. Ah, ok, ok, ok. Es a este tipo. Ok, primero vamos a matar a este por si acaso, ¿no? No tengo esta cosa. No sé qué era lo que me está bajando vida. ¿Será el portal que estaba ahí? No. A ver, le puedo agarrar a este. Ok, ok. Mucho cuidado ahora, César. Mucho cuidado. Este tipo anda peligroso. Pégale, 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 pégale. ¿No qué? Ahora no. Ok, no entiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, si le doy aquí abajo. Ok, vamos a ver esta intro. A ver qué hace. ¡Pum! Le tiró una licha. Dragon Watch Keep. ¡Uy, ya vimos eso! ¿A mí tiene que ser este, entonces? Ok. Eh, este es... Oh, igual, ok. Eh... Ok. Ok. Ok, Don quiere entregar un cofre. Ok. Bueno, vamos a entregar el cofre. Y todavía no sé qué hace el quinto skill. Vamos a ver. Creo que me hago invisible. No, no, no. No hace eso. Ok, vámonos. Metámonos al portal. Listo. ¡Ay, mire! Aquí hay más jugadores. ¡Oh, yeah! Ah, no. Ahí no le tengo que pegar. Ok. Vamos a ver. Eh, se mira bonito el juego. Ok. Este tipo me va a dar una ride. ¿Cómo se dice? Un aventón. Pero vamos a... Aquí dice quest. Ok. Quiero que me des un aventón. Trouble. Vámonos. Trouble. Aquí dice... Ok. Tenemos que reparar una fucking llanta. Y la car no se mueve por la rueda. Blah, 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 blah. Si quieres ir, eh, si quieres volver a... Ok. Vamos a conseguir... Una llanta. Creo que... Bueno, pero las llantas están buenas. Las dos. Ok, carajo. ¿De dónde consigo esa maldita llanta? Bueno, ¿será esa que está ahí? Sí, esa es. Ok, ok. ¡Ajá! Ese tipo de edad que me estaba bajando tanta vida, carajo. Ok, ok. Muérete bastante. Muérete bastante. ¿Listo? Ahora sí, carajo. ¡Morite! Ahí está. Ok. Sí me bajó un montón este putazo. ¡Fuck! Bien, vio. Listo, vamos a recoger la llanta. Y ahora sí ya no podemos ir. ¡Ay, Dios! Miren cómo me bajan vida estos. Carajo. Vamos a darle a este. Quest. Complete. Trouble. Ya no podemos ir. ¡Ah, carajo! ¿Quieres más? Iron Nail. Ok, pues vamos a conseguir... Eh... Clavos de acero, carajo. ¿Y dónde consigo esas cosas? ¿En serio? Bueno, si graban esas bolsas que están ahí. Pero hay que matar estas cosas porque después se torna demasiado. Bueno, no es porque no le puedo bajar vida a ese. Ahí bueno, ahí está. Bueno, no lo vamos a recogerlos. Rápido, rápido. Lo veloz. Penen, penen, penen. ¿Solo le era una bolsa o qué? Que yo sepa que eran como cinco que quería este cabrón. Pero igual vamos a hablarle para ver si... Si esa hucha tenía cinco. ¡Frabo! ¡Hostia! ¡Faltan cinco! A ver, digo cuatro. ¡Ja, ja! ¡Oh, my God! Mejor me voy a pie. ¿Verdad, ustedes? Yo creo que ya... Ya estuviera, ya. ¡Ja, ja! Si me pones cabrón. A ver, y no hay bolsas. No hay bolsas. ¡What the fuck! ¿Qué onda? Se me apareció de la nada. ¡Miren esa cosota! ¡Joder! No, 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 no. Mejor busco los clavos. A ver si apreto la M. Es que no me abre ningún mapa. Inventory... Inventory... Eh... Bueno, bueno. No me abre mapa con la M. Entonces... Bueno, toca buscar clavos. ¿Será que los clavos se consiguen matando esto? Sí, yo creo que sí. Si te matemos a este rápido. ¡Murió! ¡Ah, ahí está! Sí, sí, sí. Este tiene... Ok, ok. Este tipo me está molestando demasiado. Ok... Muere, te vas tarde. Patada, patada. Ok. Este tipo no me dio nada. Faltan un montón. Vamos a matar este. Yo creo que los que están en el suelo... ¡Ah, ese tipo! ¡What! ¡Qué mentira! ¿Cómo se mueve? Está enterrado. ¡Qué mentira! ¡Mentira! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a armarle este también. A ver si tira. ¡Ay, sí tiró! Vamos a robárselo. ¡Ay, exacto! Creo que solo falta uno. Y nos vamos. Este, este, este que está aquí. Este, este, que está aquí. Muérete, muérete, bastardo. ¡What the fuck! Ahí está, ahí está. ¡Listo! ¡Vámonos! Sí, ahí está. El video dice que tengo 5 de 5. Y aquí es donde terminamos la misión. Y me vas a llevar. ¡What! ¿En serio? ¡Goat Tour! ¡Oh, Dios mío! Ocupamos dientes de oro ahora. De estos cabrones, supongo. ¡Ok! ¡No me dio nada! ¡Ja, ja! ¡Destroy Skeleton! Ok, sí tengo que matar a estos. ¡Ah, no! Pero tiene que ser Skeleton. Estos se llaman Crawlers. Pero igual, a ver si me nervió. ¡No! Tiene que ser Skeleton. Esto es esto que estaba acá. Skeleton Invader. ¿Serán estos? Ok, ok. ¡Ah! ¡Tres contra uno! ¡Qué pussies! Vamos, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Vamos a esa. Por MMO Burger. Sí se puede. Ahí está, ¿eh? Mate uno. Y me dio una bolsita, pero no sé qué sea. Pero matemos a este rápido antes que me maten a mí. Concentrado, concentrado, concentrado. Ahí está. Vamos a agarrar esto. Go to, ahí está, excelente. Lo que ocupaba. Faltan, no faltan dos. Ok, todavía no tengo como pociones. Tienes que me está dando miedo ahorita de que tengo pociones. No entiendo por qué no tengo la habilidad de volver invisible, ¿verdad? Soy asesino. No tengo eso ahorita. Tengo cuatro esquilos y ninguno es invisibilidad, carajo. ¿Qué onda? ¿Qué clase de rogue es este? Listo. Ahí, una bolsita, una bolsita. Listo. Ya no matemos a ese solo, vámonos. Solo, vámonos. Corre ese, corre. Ya, carajo. Este tipo me está estafando. Quiere tantas cosas. ¿Y ahora qué querés? Defeat Gorthor? What the fuck? ¿Qué puta es el Gorthor? No me digas que es el grandote que está ahí al fondo. Está enorme ese cabrón. ¿En serio es este que tengo que matar? A ver. A ver, a ver, a ver. Gorthor, sí, vamos a ayudar a este fiel. Te va, te va, te va, te va a ayudar, te va a ayudar. Ok, ok. Este tipo siento que pega durísimo. Mucho cuidado. Pedimosle así a los lados. Pegale, loco. Pegale, César. Ahí está, ahí está, ahí está. Y miren cuánto me baja este cabrón. Bueno, tan siquiera yo no estoy tanqueando, entonces... Ok, ese es bueno, ese es bueno. El otro es un Warrior, ya vi. Yeah, motherfucker. A ver, ¿qué me dio? Bueno, ¿y la bolsita dónde está? Tan grande que... Bueno, ya. Ese maldito Goblin. ¡Wow! Cómo me estafó ese cabrón. Me puso a hacer tantas cosas. Solo para un pequeño aventón, carajo. Espero que este viaje incluya comida, maldito. Miren cómo me queda viendo este... Ah, ahí te escapé, maldito. Ok, me están atacando, pero... Bueno, ¿y ahora qué quieres, Quest? Vámonos. Ah, ok, ok, ahí está. Ahí está la opción para irnos. Bueno, ahorita ya... Bueno, vamos a la ciudad. Excelente. ¡Ay, qué bonito es ahí! Mira, qué bonito. Miren, ve. Class Trainer. Ah, hasta tienen clases ahí. Ahí tenemos un Inn para dormir. Ahí tenemos el castillo. Battle On. Battle On. Ok, ahí estamos los jugadores ya. Ah, miren qué bonito. Y mira todo. Ahí. ¿Qué es esto? Una gallina. Un dragoncito, creo que es. Dricken se llama. Ok. Listo. Ahí está el maldito estafador. ¡Cabrón este! Quest. Ok, aquí dice... Ok, ¿tenemos que matar gallinas? Dricken. Miren, es el tipo con armadura sexy. Bueno, ya estamos viendo un montón de jugadores. ¿Qué es esta cosa que está ahí? Hay una espada ahí, enterrado. No, hay alguien parado ahí. No hayan qué hacer estos imbéciles. Ok, vamos a matar gallinas. Dricken. Miren, Dricken. Ok. ¡Wow! Este Dricken es fuerte. Miren cómo aguanta. Boom. Boom. Ok, ya. No, pero yo no voy a hacer la misión esta. De estar matando gallinas. No, no, no. Vamos a explorar mejor. Ok, este es el castillo. Oh, me metí. ¿Qué onda? ¿A que no puedo entrar? Oh, ok. No puedo avanzar. Ok. Salgamos. Salgamos de este mini pueblo. A ver cómo son las afueras. A ver qué nos encontramos allá afuera. Y les recuerdo, ¿verdad? Que el juego está en Open Beta. En Open Beta. En Close Beta. Entonces, ahorita no van a poder jugarlo a menos que consiga una llave. Y... Y bueno. El Open Beta empieza en octubre. Entonces, no se preocupen. Ya un par de semanas y listo. Ya lo van a poder jugar gratis. Y desde su celular también. No tiene que estar pegado en la PC. Green War. Ok. Así se llama aquí afuera. Y miren estos tipos. Qué armaduras y armas tan épicas tienen. Ah, miren. Este animal es el que está allá adentro. Ok. Hay una estatua de estos animales. Ok. Ojos voladores. Y bueno. Tipos peleando ahí. Y nos quedamos con estas habilidades. Si ven. Ahí tenemos las cuatro habilidades. Ok. Y aquí me mataron. Sí, ya me mataron. Pero bueno gente. Vamos a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado. Si es así denle like y suscríbanse si no lo han hecho. Entonces, bueno. Me despido. Como siempre le decimos. No tengan like. Y adiós.